Noticias y más en Oriente Noticias, una de la tarde. Por lo pronto queremos darles buena información a esta hora de la mañana y es que el agua es ese líquido preciado que todos debemos cuidar. Por eso el acueducto del área metropolitana de nuestra ciudad hace recomendaciones a esta hora aquí en El Café. El Café El proyecto aumenta la confiabilidad del sistema ya que permite regular 1.200 litros por segundo para la planta de tratamiento de los angelinos de manera continua y 2.000 litros por segundo para la planta de tratamiento de bosconia de manera temporal para épocas de estiaje severo o de altas turbidades. ¡Gracias!